¡Así es! ¡Ahí está Lusito! ¡Ahí está Lalo Torres! ¡Lalo Torres es el hombre que Cosco necesita para defender los intereses! ¡Lalo es garantía! ¡Lalo es concertación! ¡Lalo es sentimiento! ¡Lalo, un joven profesional! ¡Ahí, al lado de Cris Alcázar Mostacero, futuro candidato, presidente regional! ¡Ahí está Kenji! ¡La sangre fukimorista! ¡La máquina fukimorista! ¡Ahí está la naranja! ¡Fuerza Bolivarce! ¡Es la fuerza del Perú! ¡Lalo! ¡Lalo Torres goza! ¡Con el respaldo del ingeniero Kenji Fujimori, de Keiko y de Cris! ¡Ahí está! ¡También el empresario César Sánchez! ¡Ahí está César!